Saludos, buenas tardes, llegamos a la octava jornada de la Liga Femenina de Baloncesto y vamos a ver ese partido, todo un clásico del baloncesto español, todo un clásico del baloncesto europeo es Perfumerías Avenida, el actual campeón de la Euroliga y el equipo de Ros Casares, Ciudad Ros Casares ahí estamos viendo al equipo valenciano, el equipo que dirige Escoba, el partido se disputa en Salamanca, en Winsburg como pueden ver, pues ya se agotaron las localidades hace algún tiempo, porque el partido sin duda lo merece son los dos equipos que están ahí, en lo más alto de la clasificación, se llega a esta octava jornada siete partidos disputados, cada uno de los dos equipos, siete victorias claras así que hoy, uno de los dos equipos va a perder esa condición de imbatibilidad en la Liga Española ahí estamos viendo ya presentado el equipo del Ros Casares, que actúa como visitante es decir, que viene el Ros Casares con muchas ganas, porque en la temporada anterior la temporada anterior, sufrió de los seis partidos que disputaron ambos equipos, seis derrotas conmigo los comentarios, Kiko Martín, de la Federación Española de Aloncesto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo, Kiko? Sí, un placer, un placer volver a estar aquí con vosotros, y disfrutando además de un partidazo como muy bien has dicho, entre probablemente dos de los mejores equipos de Europa como atestiguaron la pasada temporada Perdona, sí, probablemente, ¿no? Todos los mejores equipos de Europa Sí, sí, es el actual campeón, de hecho, de la Euroliga, el Perfumerías Avenida y el Ros Casares que esta temporada plantea la posibilidad de aspirar a todas las competiciones en las que toma parte Sí, de hecho, bueno, pues también sufrieron en esta temporada una profunda transformación, ¿no? Ahora mismo Ros Casares quizá, bueno, pues por plantilla, pues tiene un... se crece como el printin, ¿no? Es decir, es un auténtico equipazo es aspirante a todo esta temporada y tenemos al equipo arbitral José Antonio Pagani y Martín Caballero el catalán y el madrileño para este partido de la octava jornada, para este partidazo uno de los... el clásico del baloncesto español y bueno, pues la verdad que parte con muchas ganas como decía Ros Casares, sobre todo esta temporada quiere ganar lo que no ganó el año pasado Sí Más con su entrenadora, ¿no? Escobar, que como entrenadora tiene cuatro Euroligas y este año, por ejemplo, esta temporada quiere sumar una más, ¿no? Sí, el duelo de los banquillos va a ser un duelo apasionante en este partido porque hay dos entrenadores de primer nivel Escobar, como muy bien decías, es cuatro veces campeona de la Euroliga pero por parte de Perfumerías Avenida tenemos a Lucas Mondelo que es el campeón de la Euroliga y al cual Escobar todavía no le ha ganado ningún partido o sea, la temporada pasada, todos los partidos... Seis de seis, ¿no? Seis de seis, los primeros partidos estaba Jordi Fernández del banquillo del Ros Casares pero cuando llegó Escobar no consiguió revolucionar el juego del equipo valenciano ahí la tenemos en pantalla y la verdad es que Mondelo se está convirtiendo en la auténtica pesadilla de esta entrenadora eslovaca Pues ahí está precisamente Natalia Cova esa es la presentación, Sancho Littel una de las jugadoras que estuvo el año pasado en la temporada anterior en el Perfumerías Avenida y que está ahora enrolada en el conjunto valenciano Sí, hubo otra base de jugadores Ella junta con Silvia Domínguez, ¿no? Y es curioso también, vienen aquí a Salamanca después de haber estado la temporada anterior también hay tres jugadoras que están en el Ros Casares que están, perdón, actualmente en Salamanca y que jugaron en Valencia, ¿no? en campañas anteriores como es el caso de Rica de Sousa Alison Fister o Marta Fernández Sí, además curiosamente tres jugadoras importantes en el Perfumerías Avenida y tres jugadoras importantes en el Ros Casares que han cambiado de banda Bien, pues un duelo muy interesante que se prevé cuando esto va a comenzar ya, Kiko el duelo interesante, el de Jackson Bonner Sí, parece que va a ser uno de los duelos a seguir en este partido son probablemente las dos jugadoras más determinantes que hay actualmente en la Euroliga y en la Liga Española Bonner, la máxima votadora también de la competición europea hay que decir que se enfrentan el mejor ataque de la competición el mejor ataque de la Liga Española que es el Perfumerías Avenida frente a la mejor defensa que deja a sus rivales a cincuenta y tantos puntos una media de cincuenta y tantos puntos últimamente difícilmente llegan a los cincuenta puntos que es el Ros Casares que además es el segundo mejor ataque de la competición Sí, los dos equipos están alternando donde ahí vemos la primera canasta del partido que va a ser una de las claves la actuación de Bonner sobre todo atacando por el carril central a la defensa del Ros Casares Los dos primeros puntos para Andewana Bonner Ahí lo vemos en su emparejamiento con Jackson que va a ser, como habíamos comentado uno de los platos fuertes de este partido Ahí está, rebote es uno de los puntos que tiene que atar de las estadísticas que tiene que atar el equipo de Salamanca ante un Ros Casares teóricamente superior Sí, el Salamanca es un equipo al que le gusta correr muchísimo esta temporada están asegurando el rebote y saliendo rápidamente en transición aunque hoy yo creo que no vamos a ver tanta velocidad ante un equipo como el Ros Casares ya que el Perfumerías quiere estar en el partido ante su público y controlar en todo momento el ritmo de juego Muy malo en el interior y no ha entrado rebote para Waters Ahí tenemos que ir a punto, a punto de robar sigue todavía con la posesión buen balón interior no hay canasta por parte de Andewana el balón todavía sigue jugando el equipo de Ros Casares con Silvia Domínguez balón para Gabya Palau ese lanzamiento, otros rebotes cuando se conceden rebotes al final pueden pasar estas cosas ¿no? Sí, eso es una de las claves Sancho Littel, la canasta para Ros Casares la primera Es una de las claves de este Ros Casares tan grande que siempre suelo jugar con tres jugadoras altas en pista la manera que tiene de cargar el rebote ofensivo Sí, por encima del metro 90 ahí está manifestando esa superioridad en el rebote ahora bueno, muy buena esa canasta muy buena esa canasta de Erika de Sousa de la brasileña que además saca la adicional Sí, Erika de Sousa es una jugadora de raza que ya la temporada pasada tuvo grandes actuaciones contra Ros Casares un equipo al que le tenía ganas ya que ella tras base de Ros Casares Perfumería Salonida lo hizo la temporada pasada y ahí veíamos que bien hizo esa media vuelta para acabar lanzando con una mano y consiguiendo el carácter y el adicional Qué buenos fundamentos ahí en la pintura hemos visto por parte de Erika de Sousa que dispone de este adicional convierte 5-2 la ventaja para el equipo local en este pabellón de Salamanca de Wigsburg mucho ímpetu, muchas ganas muchas ganas Sí, ha sido una de las novedades del quinteto inicial del Perfumería Salonida la presencia de Laura Antoja como base titular la jugadora de Mataró Exactamente, Mondelo ha tirado de versatilidad para colocar a Marta Sargai como 3 recordemos que es una jugadora que puede jugar como base como escolta como alero incluso como 4 Marta Sargai es el auténtico comodín de este Perfumería Salonida y de la selección Sí, sí es junto además con Marta Sargai junto con ahorita de Sousa Isabel Sánchez las tres jugadoras que quedan del equipo de Salamanca en relación a la temporada anterior Sí, hay una profunda transformación tanto en uno como en otro equipo está atacando está atacando ahora Perfumería Salonida ese balón que se ha perdido por la línea de fondo se mantiene esa diferencia algo menos de tres minutos de este primer cuarto 5, perdón 5-4 puntito arriba para el conjunto Charro Dale Ros Casares que juega para ponerse por delante en el marcador Balón las circulaciones por el perímetro ahora balón dentro a Sancho Litte el buen movimiento media vuelta en suspensión a una mano y se pone por delante el equipo de Natalia Ecova 5-6 uno arriba Ros Casares Está un falle de Sancho Litte está siendo auténtico martillo pilón que está percutiendo contra Perfumería Salonida en los primeros minutos y la jugadora que le ha dado la primera ventaja del equipo valenciano esta sería Domínguez que junto con Sancho Litte como decía pues hasta la temporada pasada estuvieron en Salamanca y este año en las filas del conjunto valenciano ahora Perfumerías para volver a colocarse por delante y lo consiguen Sí, en el momento están centrando su juego el primer pase interior en Perfumerías Avenida para intentar que la defensa del Ros Casares se concentre un poco sobre Erika de Sousa y generar espacios para sus exteriores ese balón de Sancho Litte no entró la canasta anterior de Erika de Sousa 7-6 uno arriba de nuevo vuelve la carga Perfumerías el equipo de Lucas Mandelo fuera Marta Fernández se bloqueó quiere meterse por el centro por el carril central rebote no hay segunda opción desaprovecha ahí la oportunidad Perfumerías de poder estirar un poquito esa diferencia y además la rápida réplica ahora por parte Ann Waters es una jugadora que ha vuelto a las canchas después de de su maternidad pero el año pasado cinco meses porque fue mamá y se ha recuperado incorporándose a este proyecto tan interesante como el de Ros Casares la jugadora belga después de las últimas temporadas estuvo en Rusia en Ekaterimburgo y el equipo que albergó la temporada pasada la fase final de la Euroliga de tan buen recuerdo para el baloncesto español donde se colocó por primera vez en muchos años a dos equipos estos dos que estaban aquí y que se enfrentaron en semifinales historia para perfumerías que también conquistaría la competición la final sería la final para conseguir bueno pues redondear una temporada fantástica vamos ¿no? Liga Supercopa Euroliga la mejor temporada de su historia una temporada que ha hecho que la mayoría de sus jugadoras se fueran a otros equipos con contratos muy superiores a los que tenían en el perfumería Jalenida bueno pues ahí está Silvia de costa a costa prácticamente deja finalmente el balón para la canasta que coloca con tres puntos de ventaja ahora Ross Casares and Waters han notado los cuatro últimos puntos de su equipo si hasta el momento el Ross Casares solamente han notado puntos a través de su juego interior bueno otra rápida transición Silvia Domínguez está sola ve como lo resuelve busca apoyos and Waters Valor ahí con dificultades para Gianna Bésela que finalmente pierde recupera por tanto perfumería esa venida ahí toca finalmente y es no y es personal ¿no? es personal al final me parece que el balón se perdía por línea de banda pero puso la mano ahí Bésela y falta personal de la jugadora de Ross Casares una jugadora que en cualquier equipo de la liga femenina podría actuar casi en la posición de cuatro por su altura y su fortaleza una jugadora de metro de 94 pues sin embargo en Ross Casares es un tres claro la jugadora checa ¿no? hay que ver en cuanto hablamos de la liga de nuestra liga además en la Euroliga la competición europea precisamente es vigente campeón en perfumería esa venida hay que decir que bueno los dos únicos partidos han sumado ahí dos derrotas ¿no? en esta misma cancha además en Bixburt si 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 el perfumería esa venida empezó muy bien y ahora paradójicamente después de estos dos resultados este partido es muy importante para ellas porque se están jugando parte de sus opciones en la liga regular pero la siguiente cita en Italia la semana que viene en competición continental pasa a tener una relevancia clara para el futuro del equipo exactamente una victoria por ejemplo aquí ante Ross Casares en Bixburt pues puede ser un acicate importantísimo esa dos última derrota en las dos últimas jornadas ante Fenerbahce líder del grupo de perfumería Sanidad más un pendiente quizá la última ante el Polpoviche si porque llevaron el partido controlado en todo momento hasta el tercer cuarto y en el último parece que les faltó un poquito la gasolina al tener un equipo un poco más corto que el año pasado y acabaron acabaron pagando pagando cada vez al Sancio y perdieron ese partido sorprendentemente bueno sube la bola Silvia Domínguez 7-10 3 arriba Ross Casares Waters Balonay desde la bombilla de Sancho Little y son dos puntos más 5 arriba Ross Casares empezar a tomar aquí un poquito de de distancia si Sancho Little conoce muy bien la manera de plantear los partidos de Lucas Monvelo cuando ahí tenemos Abone y está siendo la clave para desequilibrar el partido en los primeros minutos para el Ross Casares de Ana Bonner falló ese lanzamiento espalado balón interior ahí poste bajo para Ann Waters dos puntitos más para la belga que se está convirtiendo en estas últimas acciones en la jugadora determinante en el puntal ofensivo de Quinteto cuando recibe de espalda como ahora como ahora efectivamente como ahora la brasileña Rica de Sousa llevaba algunos minutitos sin anotar perfumerías avenida nueve puntos se coloca cinco menos de tres minutos para llegar al final del primer cuarto ahí está jugando Laya Palau balón interior media vuelta y adentro Lauren Jackson la australiana ahí la tenemos quizá la jugadora más mediática del Ross Casares ahí tenemos la repetición contra Marta Sargay como busca el contacto y en el momento que Marta se deja caer anota una fácil media vuelta una jugadora que llegó a empezar la temporada ya al equipo de Ross Casares que este verano tuvo una intervención una lesión de cadera y bueno la penúltima MVP de la NBA femenina la jugadora más importante de la historia del baloncesto australiano ya de nacionalidad australiana ha sido tres veces MVP de la Women NBA y luce dos anillos de campeona en sus manos y ojo que para enero de regalo de Reyes viene en Mayamur la primera en el draft de este año de la NBA norteamericana de la NBA femenina andaba cortito de efectivos de la NBA un poco más más madera para reforzar un poco ese gran objetivo europeo que su presidente manifestó a principio de la temporada que era la principal motivación del equipo ante otros equipos europeos y hay que decir que tienen unos presupuestos que incluso doblan a los que tiene el Ross Casares esta temporada hay equipos turcos que por dinero podrían competir en la liga indesa esta temporada bueno ese balón finalmente va a ser para Ross Casares 9-16 son 7 de ventaja dos minutos y medio y una nueva opción de ataque para las valencianas ahí está Sancho Litter que ha hecho su aparición en pista y que es una de las jugadoras que mejor juega no ha habido ahí no ha habido ahí entendimiento error en ese pase minuto y medio una nueva pérdida de Lucy Pascua la pivot internacional del perfumería esa avenida que llegó esta temporada procedente del Manfilter el equipo de Zaragoza la haya palado balón se la juega desde el perímetro y el primer triple de Murphy una mujer muy eficaz sale se adapta a cualquier circunstancia salga en el quinteto titular como rotación desde el banquillo es uno de esos jugadores que a cualquier entrenador le gusta tener siempre aunque esté en el banquillo vamos siempre sale caliente a la cancha ella hizo la temporada pasada un gran año en Soller de Escollante fue la máxima notadora de la liga la temporada anterior exactamente y este año está perfectamente integrada algunos dudaban sobre cómo se iba a integrar un equipo como el Ross donde no iba a tener tanto balón pero su respuesta está siendo excelente porque es la la sexta jugadora del equipo y es la máxima notadora y la mejor triplista del equipo y además de la jugadora que más balones roba en defensa la californiana con el Sancho Litte el Baigalasta pero sí hay personal precisamente sobre Sia Murphy la jugadora que anotó los últimos puntos ese triple un triple que sitúa en 10 la diferencia Ross Casares 19 Perfumerías 9 y que habla un poco de la que habla un poco también de la calidad cuando ahí vemos ese rebote ofensivo de Murphy 18-9 de la calidad y potencia que tiene que tiene este equipo cuando Murphy es tu sexta jugadora una jugadora que es la la mejor de la temporada pasada en la liga habla claramente del potencial que tiene tu equipo bueno ese lanzamiento triple que no entra a punto de robar Batia contraataque de Ross Casares no hay ganasta en un periodo en una especie de corre calles ahora y esa personal sí le tocó claramente por mucho que se queje Murphy Sia Murphy la falta personal para la jugadora de Ross Casares porque tocó hubo contacto con la mano sí sacó allí Isa Sánchez en la transición ha sacado la falta donde vemos en imagen a Jacobu otra de las de los grandes fichajes del Ross Casares Isabel Jacobu una especie de Saquil O'Neill en versión femenina y francesa sí 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 ahora francesa primer lanzamiento cortito Isa Sánchez ahí está la jugadora de perfumerías convierte el segundo llega hasta los 10 puntos el equipo de Lucas Mondelo nada eso no pudo controlar el Ávola y Murphy ha perdido intentaba sorprender el equipo valenciano pero pérdida de balón 10-20 dobla en el marcador Ross Casares a falta de un suspiro la idea era muy buena un pase de béisbol para intentar aprovechar los dos segundos que quedaban del primer cuarto pero ha dado la opción a perfumerías avenida de entrar un poquito más en el partido apenas ha transcurrido un segundo segundo 7 décimas para perfumerías que sacará de fondo buscarán probablemente un bloqueo ciego para un tiro rápido había afintado eso vale si hubiera entrado pero como no ha entrado pues aquí acaba con ese resultado 10-20 el fumerías avenida 10 Ross Casares 20 ahí tenemos la repetición de la jugada de un primer cuarto que ha transcurrido según los parámetros normales de un Ross Casares que ha impuesto la mayor calidad de su plantilla ante un perfumerías avenida que va a empezar a hacer cosas diferentes si quiere volver a meterse en el partido pues sí porque este este primer cuarto estos primeros 10 minutos estaba previsto esto es un reflejo de la diferencia de plantillas yo creo que sí porque al principio comentamos el duelo de los banquillos y si buscamos un símil quizá con la Fórmula 1 podríamos decir que Lucas Mondelo es como Fernando Alonso contra Sumaker cuando el coche de Sumaker corría mucho más que el de Alonso y tenía que sacar un poco petróleo para estar a su nivel pues la diferencia de plantillas es similar las estrellas las estrellas que tiene el Ross Casares evidentemente son las mismas que las que tiene perfumerías avenida y Mondelo tiene que inventar algo nuevo y tirar un poco también de la maravillosa afición que llena el pabellón de Pittsburgh si quiere competir de tú a tú con un equipo como el Ross Casares que está concebido para arrasar lleno absoluto 3.000 unos 3.000 aficionados es la capacidad de este pabellón 3.000 y pico este pabellón Pittsburgh como podemos ver hay una afición que es alamanca el equipo de baloncesto el equipo femenino es símbolo es una locura es el principal equipo de la ciudad principal proyecto deportivo ayer precisamente la comunidad autonómica de Castilla y León concedió un premio al perfumerías avenida del club por el reflejo que está suponiendo en la juventud de Castilla y León y de Salamanca su presencia y habla un poco de la trascendencia que tiene este proyecto que pusieron las entradas a la venta y se agotaron en una hora sí, sí, sí y bueno antes quería comentar al comienzo del partido un hecho estamos en una fecha simbólica 3 de diciembre hace 22 años que falleció uno de los grandes de nuestro baloncesto cuando hemos visto esa canasta primer triple de perfumerías avenida que le va a colocar un poquito más cerca 13-20 ese resultado todavía no se ha hecho efectivo ahora decíamos uno de los grandes del baloncesto español Fernando Martín murió 3 de diciembre de 1989 hace 22 años pues un recuerdo de todos los aficionados una pérdida irreparable que todavía el hombre que abrió el camino de la NBA de alguna manera con aquella previa estancia que sea en Portland los trailblazers exactamente que propició que jugadoras como la que acaba de adoptar esta bandeja o jugadores españoles soñaran con ir a la NBA y vemos el triple de Laura Antolla que abría el parcial de 5-0 que ha provocado que Escobar tenga que parar el partido con un tiempo muerto porque lo que hablábamos Mondelo ha cambiado de defensa ha empezado con una zona de ajustes Ros Casares se ha parado y en poco más de 30 segundos le ha caído un 5-0 ha fundido parcialmente al equipo de Ros Casares 15-0 un parcial de 5-0 que sitúa más cerquita a 5 puntos a la mitad apenas un minuto y esa zona de ajustes fue una de las que volvió loca la temporada pasada a la entrenadora de Ros Casares Mondelo empezó el partido con una defensa más face to face cara a cara uno contra uno y al cambiar ahora la defensa hemos visto como el Ros Casares se paraba ahí veíamos la repetición de una canasta de Bouters y ahí la respuesta rapidísima de la jugadora carioca del perfumen y de Sousa unas acciones como esta de Lauren Jackson es el primer cuarto parcial de 5-0 y bueno hicimos un minuto vamos un minuto escaso 45 segundos 40 segundos en 40 segundos los que llevamos de cerca de un minuto de este segundo cuarto ha recortado justo a la mitad perfumería esa avenida ahí vemos la defensa zonal como ajustan ha roto bien ahora con esa canasta a 4 metros por parte de la francesa del Jacobu que tiene mucha calidad en la pintura sobre todo de Ros Casares ahí vemos a Alison Pfister y otra de las jugadoras que ha saltado a la pista ese balón eso es pérdida de perfumería esa avenida parece que ahora después de este tiempo muerto se produce el efecto contrario se ha tranquilizado un poquito el Ros Casares ha jugado con paciencia su primer ataque encontrando un tiro claro en la pintura y vamos a ver cómo le va en la segunda intentona bueno Sancho Líter se lo va a jugar ahí desde la cabeza desde la bombilla un pase largo quiere sorprender con esa rápida transición no entró esa bandeja y ahora de nuevo Silvia Domínguez subiendo el balón para el equipo valenciano pero fase de imprecisiones por parte de ambos equipos de momento la defensa le está funcionando al perfumerías avenida vamos a ver si consiguen encontrar ese pasillo central del que hablábamos al principio del partido en ataque ahí tenemos a Pfister ahí está Pfister en lanzamiento y canasta canasta de Pfister 17-23 encontrando el aro es una jugadora muy veterana que también 17-22 perdón a 5 de nuevo tiene un pasado también el Ross Casares jugó en Ross Casares y está casada con el jugador Dani Strong un jugador que estuvo en la Brada y en León que buena asistencia que buen balón picado para la canasta de la francesa de Isabel Giacobu llega hasta los 24 puntos ahora Ross Casares 17-24 y bueno vaya entrada vaya entrada con todo para dejar esa bandeja Erika de Sousa no ha sido perdón Marta Marta Fernández Marta Fernández que sigue manteniendo ese explosivo primer paso en el uno contra uno que le hace ser una jugadora diferente pero de nuevo Ross justo alto ahí Pancho Litt el balón de nuevo rebote para la francesa que está inconmensurable saliendo desde desde el banquillo si es una jugadora hablábamos de Giacobu de nuevo y además fuerza personal y el tiro adicional ahí la tenemos la comparábamos con Saquil O'Neill cuando cuando ha satado la pista y ahí se ve su superioridad física sobre sus rivales con una presencia física que intimida que es lo suyo ahí vemos con Anbautes como han formado una pareja de torres gemelas bueno se va al banco Anbatsda la húngara convierte de la adicional Isabel Giacobu es un puntito más 27-19 8 de ventaja la máxima diferencia a favor siempre de Ross Cazares ha sido de 10 puntos pero ahora de nuevo para recortar las de Lucas Mandela la vemos vemos a la francesa pues con ese poderío ¿no? anotador reboteador sobre todo el Ross Cazares ha conseguido yo creo su primer objetivo que ha sido parar la producción de The One Abonner lo tenían muy claro bueno como ha cortado ahí por el centro para convertir esa esa canasta de nuevo a Anbautes y de nuevo llega a los 10 puntos sí del Ross Cazares comentábamos que desde que han parado la producción de la mejor jugadora local se han hecho con el ritmo del partido y se les están muy cómodas sobre la pista esos segundos sorprendentes iniciales del segundo cuarto digamos que se ha vuelto a la situación a la situación de normalidad para Ross Cazares manejando unas rentas ahí de 8 o 10 puntos manejando el partido ahora la profesional de Laia Palau sobre la brasileña saca de fondo ya el conjunto de perfumerías que ahí está jugando Malta Fernández balón para Laura Antoja balón interior para la brasileña buen movimiento sin embargo no materializa esa buena acción en dos puntos para el conjunto Charro punto de robar Bonner no lo ha conseguido rebotes y rebote ofensivo que culmina con esa canasta de Murphy de Isaiah Murphy y marca la máxima diferencia 12 puntos Ross Cazares si Murphy como habíamos comentado una anotadora compulsiva y con su presencia en la pista el Ross Cazares ha conseguido la máxima diferencia hasta el momento ahí está Fister está jugando en roba de nuevo el conjunto de Ross Cazares y podemos estar asistiendo a un tiempo muerto inminente por parte de Lucas Mondelo porque se le puede ir el partido un poco aquí si se le está capando ahí vemos la repetición como Laura Antoja ha tenido que frenar por lo civil o por lo criminal la entrada de Silvia Domínguez si no promina pero si tengo el balón he dado el balón solo estoy tocando el balón en este momento pues efectivamente va a tener que ser un tiempo muerto la cosa no iba bien para Lucas para el equipo de Lucas no podemos ponerle ganas solo en ataque hay que ponerle ganas en defensa las hemos parado pero si cogen segundos tiros está fuera de plan lo único que pedíamos es que no tuviéramos segundos tiros en ataque estamos un poco mejor ahora Isa Isa dónde estás atácalo atácalo al que sea a Bessela atácalo y una cosa solo ataca a la derecha llevarla a la izquierda lo importante es no irse de partido da igual el resultado al descanso pero por debajo de 10 no perdamos la cabeza hay mucho partido vamos bueno pues hay mucho partido Kiko y lo que decía ahora lo que hemos visto no conceder segundas opciones de tiro como esa que hemos visto es allá es allá Murphy es decir si concedes opciones un par de opciones no coges o no cierras bien el rebote en defensa pues pasa lo que lo que ha pasado y sobre todo quiere llegar al descanso no vamos a intentar remontar ahora pero por debajo de 10 esa barrera psicológica de los 10 puntos si se agradece que Lucas Mondelo permita que escuchemos sus tiempos muertos porque es para grabarlo y ponerlo de pulso entrenador superior tiene las ideas muy claras sabe que el objetivo es que el equipo no se vaya del partido ha comentado a sus jugadoras como habían conseguido parar el ataque del Ros Casares como habíamos comentado después del final del primer cuarto lo que no pueden hacer es conceder esas segundas opciones esos rebotes ofensivos que le han dado vida al Ros Casares para conseguir esta abultada diferencia que de momento tiene el demarcador y que no solo ataque que también esto es defensa ¿no? el baloncesto es ataque y defensa ¿no? principalmente hablábamos de que son las dos mejores defensas de la liga de la liga española que el Perfumerías Avenida está dejando a sus equipos en menos de 60 puntos por partido y no ha acabado el segundo cuarto todavía quedan casi 5 minutos y ya han encajado 33 puntos está en 19 Perfumerías juega el equipo de Valencia balón interior para la francesa para Jacobu no consigue anotar pero sí sacar una falta personal y la posibilidad de incrementar esa diferencia que ahora mismo está cifrada en los 14 puntos a las de Natalia Jekoba muy suelta Jacobu aprovechando su cuerpo en la pintura para fijar el blanco como diría el gran Monche Monsalve y sacar el brazo para recibir girarse como decía Monche y buscar canastas canastas fáciles bueno pues ahí está Jacobu en la línea de tiros libres convierte el primero y puede ser toda la diferencia ahora está en 14 en 15 puntos con lo cual lo mismo el objetivo de Lucas Montello va a estar complicado va a estar complicado eso de llegar al descanso por debajo de los 10 sí además Javier en partidos con tanta rivalidad como esta que ya no son solo dos equipos son dos aficiones dos directivas dos proyectos cuando un equipo tiene la posibilidad de romper va a muerte si pueden irse con 25 al descanso se van a ir sí señor bueno normalmente después del descanso los primeros minutos del tercer cuarto suelen ser determinantes para la fuente final del partido ahora ha roto la racha ahora el perfumerías con esa canasta que sitúa en 21 ahora los 20 puntos 21-35 un 14 ese rebote ese rebote lo que está reclamando no conceder opciones no conceder más opciones y al final hasta tres rebotes ofensivos y así pues acabas anotando donde lo quieras ¿no? claro Montello no se tirará de los pelos porque no puede ya el pobre no le quedan en la cabeza pero es para tirarse de los pelos porque el perfumerías avenida está concediendo el tiro no segundas sino hasta terceras opciones ¿no? balón bueno un triple que puede dar un poquito de oxígeno a perfumerías avenida el triple de Isa Sánchez uno de los cabos a los que le queda el perfumerías para agarrarse el juego exterior el juego exterior y la posibilidad de jugadoras como Isa Sánchez de atacar a sus pares al ser más rápidas y más bajas que las 13 rivales Ros Casares juega siempre con tres mujeres altas y al estar Isa Sánchez como tres por eso le decía a Mondello que atacara a su defensora constantemente está haciendo muchísimo daño ese Jacobu está haciendo muchísimo daño está cargando de anotando reboteando cargando de personales a la a perfumerías avenida cuando una jugadora tiene esa superioridad física lo que le queda a la defensa del perfumerías avenida es intentar evitar que reciba y en esa defensa de anticipación no están teniendo suerte las jugadoras de Mondello y lo están pagando con con un descosido que lo está haciendo la francesa pues si mira la diferencia que se va hasta los 24-39 15 puntos para el interior canasta y fuerza la personal de Ann Waters bueno réplica ahora por parte de las jugadoras de perfumerías Luisa Sánchez si y ahí la tenemos como la espalda Beselán y ha conseguido la canasta ante Gautes Luisa Sánchez una de las jugadoras que demuestra que que la inteligencia es un un factor determinante de este juego hay que saber leer exactamente muchas veces es más más importante como como leas la posición de tu defensora que si la puedes superar por rapidez o por fuerza física Luisa Sánchez que es médico de profesión y periodista de afición colabora con un programa con varios programas uno de ellos por ejemplo de la cadena ser Play Basket un programa de baloncesto semanal ha perdido ahora la pelota de la roja Sárez puede ser una buena opción para que el equipo local pueda estar ahí si veíamos la cara de acercarse de enfado de laia palau que es una de las jugadoras con más carácter del equipo ahí la tenemos como ha perdido ese balón ella reclamaba reclamaba al árbitro personal marca Fernández tuvo muy hábil molestándolo justo para que perdiera el balón y ahí tenemos a Mondele otra vez a ver qué dice trabajo previo baloncesto clave trabajo previo trabajamos antes ¿de acuerdo? pillamos a Kaya Cobú continuación división apoyo desde ahí sacamos ventajas hasta el final ya eh asumimos asumimos en defensa defensa lo mismo defendemos antes no después eh ajustamos seguimos con la defensa de ajuste en la alternativa corte fondo corte fondo y corte shuffle a partir de ahí jugará a balonmano contestamos un tiro cerramos rebote cerramos rebote vamos todo un espectáculo escuchar a Lucas Mondelo de verdad es una gozada es una gozada de entrenador además es de los que habla muy clarito sí, sí que jueguen a balonmano al final decían defensa de ajustes y que jueguen a balonmano aunque no exactamente sí, sí eso a ver qué tal se han bueno ya no están hasta 17 puntos abajo 12 12 de ventaja para los casares puede recortar en esta acción este ataque ahora las de casa buen rebote hay que cerrar también el rebote defensivo y mira si puedes tener una segunda opción en ataque como es el caso pues sirve para recortar esa diferencia que ahora de nuevo se sitúa en 10 sí el objetivo que tenía Lucas y la polivalencia de la que hablábamos de Marta Sargay gracias a su envergadura cargó el rebote ofensivo y ha conseguido una canasta muy valiosa ahora debería defender el ataque de Jacobo ha habido un desajuste defensivo ahí en principio lanzó sin oposición Sancho Littel y luego cuando intentaba luchar por el rebote ahí Jacobo cometió una una persona en ataque que le puede venir muy bien a perfumerías para seguir en ese trabajo de recortar la diferencia y de bajar de los 10 hablábamos de la inteligencia de Isa Sánchez y la ha demostrado en esta jugada sacándole esa falta al ver que venía el tren de cercanías se quedó quietecita y se dejó caer para sacarle la personal bueno a mí que me envistan y que le ponga la multa exactamente para Francia a la francesa venga bueno ya se ven gestos un poco más de creérselo más ¿no? por parte de las de Mondelo ya sonríen ahí mira Marta jugando poste bajo y sacando una falta importantísima porque si ahora acierta del tiro libre situará por primera vez en muchos minutos a su equipo por debajo de la barrera psicológica de los 10 puntos primer lanzamiento y ahí está a 9 la perfumerías uno de los aspectos en los que todavía puede mejorar esta excelente jugadora que estuvo la temporada pasada con la selección en el Eurobasket de Polonia el tiro libre pues a 8 puntos a 8 puntos se coloca a perfumería esa venida juega Ros Casares pues ha sido un parcial de 6-0 ¿no? ha ido al de 6-0 para el equipo de casa vemos este ataque de Ros Casares Sancho Líter se la juega no hay canasta y bueno parece que esas instrucciones de Lucas Mandelo de Lucas Mondelo perdón se van se van cumpliendo no ha tenido su continuidad en ataque rebote para la jugadora francesa de Ros Casares y personal de esas que se pueden llamar tácticas para parar la transición para parar la transición de Reisa Sánchez ahí tenemos la repetición de la personal y quizás podían haber pitado también pasos de salida y un pasito antes de botar Laya era muy difícil muy rápida esa jugada Laya de las que no falla desde el tiro libre ahí está Laya para lado ahí está el primero y también el segundo unos porcentajes tiro la máxima anotadora ojo Jacobu con 12 puntitos ya 12 puntos 8 a Waters otros 8 tiene Little el reparto entre cuatro jugadores y 6 y 7 las máximas anotadoras mientras que por parte de de Salamanca por 7 puntos Isa Sánchez y Erika De Sousa y ha habido una persona ahora un poco inocente de Silvia Domínguez la vamos a ver repetida contra Isa Sánchez que estaba intentando postearle también aprovechando la diferencia de altura y que como mínimo ha sacado dos tiros libres otro de los objetivos del Perfumerías Avenida tiene que ser encontrar el sitio del partido de De Guanabone el resto de jugadoras ha dado un paso al frente para conseguir enjugar la diferencia hemos visto como fallaba el tiro libre Isa y ahora si recupera su estrella tendrá más opciones de competir por lo menos contra el gran favorito Ross Casales De Guanabone que su apertación pues dos puntitos fíjate cuatro capturas cuatro rebotes veamos 32-41 está por debajo de 10 a punto de robar ojo que roba perfumerías y convierte en esa transición ha sido Bonner precisamente hablábamos de Bonner ha aparecido de Guanabone para robar y luego convertir esa bandeja y dejar la diferencia en 7 puntos la menor diferencia desde hace muchísimo tiempo si con 37 minutos por jugarse y el perfumerías avenida vamos a ver como afronta este ataque ha estado concediendo el tiro todo el segundo cuarto y lo ha vuelto a hacer esta vez le han clavado un triple además Silvia Domínguez que no es de las mejores tiradoras del Ross Casares pues quizás sea el punto débil que tiene el Ross Casares esta temporada el lanzamiento de 3 puntos donde solamente promedian un 29% no es un buen porcentaje en cualquier caso Silvia que convierte ese triple es lejano se queda corto esto va a acabar ya vamos a llegar al descanso en breve intenta la última acción para Ross Casares se la juega ahí la haya apalado pero no hay canasta y termina el segundo cuarto llegamos al ecuador del partido con ventaja después de ese último lanzamiento de la haya apalado sobre el tiempo el resultado 34-44 10 puntos de ventaja cuando estamos viendo acciones de las actividades más interesantes de estos primeros 20 minutos y nos vamos a encaminar inmediatamente Kiko si te parece a ver esa zona 2014 la actualidad del baloncesto español vamos a verlo el gran clásico del baloncesto femenino ese que ha hecho vibrar a tantísimos aficionados durante los últimos años y que ha reunido a las grandes estrellas del baloncesto europeo se juega como siempre con la máxima rivalidad por bandera y marcando un antes y un después en el devenir de la clasificación de la liga femenina un punto de inflexión siempre para ambos equipos que se marcan este día en el calendario con una gran X Salamanca allí el clásico hace bastantes días que no nos encontramos un partido que es seguido por la gran masa de aficionados al baloncesto español y por supuesto con trascendencia fuera de nuestras fronteras jugamos en su casa que esto siempre ellas siempre tienen un jugador de más pero bueno yo creo que tenemos ganas Perfumerías y Ross dos clásicos que fundamentan el gran estado de salud del baloncesto femenino español Ross Casares ha hecho un super esfuerzo y ha hecho un equipo de ensueño que bueno sale como favorito a priori pero bueno creo que Salamanca está haciendo o tiene va a poner más oposición digamos que lo que la gente se esperaba yo creo que es uno de los mejores partidos que se puede ver a nivel de club nacional e internacionalmente además va unido a una enorme rivalidad va unido no al trabajo de unos años sino va unido sobre todo a lo que es unas dos estructuras que tienen muy clara tanto en sus ciudades en sus clubes como en las personas que lo dirigen que el baloncesto femenino tiene presencia tiene futuro bien pues hemos podido ver lo que ha acontecido esta semana en el panorama baloncestístico español y estamos en los instantes previos a que dé comienzo el tercer cuarto el tercer cuarto de este partido de este clásico del baloncesto español el perfumerías avenida actual campeón de bueno de liga de la euroliga y el Ross Casares que quiere volver a recuperar esa posición de privilegio que perdió precisamente en beneficio de perfumerías avenida ¿no? la temporada anterior ganando pues la competición española la europea ganándolo todo Kiko y de momento tras esta al llegar al ecuador del partido tras estos primeros 20 minutos 34-44 10 de ventaja para las valencianas sí de momento es lo esperado en función del potencial de un equipo y de otro hay que hay que subrayar el mérito que tienen los dos equipos por estar compitiendo a este nivel tan pronto en la temporada porque hay que recordar que son dos plantillas que son prácticamente nuevas y el mérito de los dos entrenadores en el caso de Lucas Mondelo de conseguir hacer enchufar a estas jugadoras enchufarse tan pronto en la temporada que recordemos conquistaron la Supercopa de España la de Europa y la de Escobar de llegar al nivel de excelencia con el que está jugando el Ross Casares que está dominando este partido sobre todo gracias a su juego interior donde yo creo que esta jugadora que se ve en imagen Sancho Litter como factor diferencial en el inicio del partido y después Jacobu dentro de la pintura haciendo un partido increíble están siendo las que han dado ese plus al Ross Casares para llegar a este momento con 10 puntos de ventaja 10 puntos de ventaja y bueno esto va a dar comienzo en el tercer cuarto en breve ahí tenemos a Lucas Mondelo de nuevo elecciones previas al comienzo del tercer cuarto 10 puntos más o menos era lo que lo que buscaba no llegar más allá más allá de 10 puntos a este punto a este momento del partido si visto como había empezado el partido sus objetivos eran llegar vivo al descanso por 10 puntos o menos perdiendo en el marcador y con la cabeza dentro del partido yo creo que eso eso lo ha conseguido en un partido difícil complicado entre un rival casi inaccesible y que además recordemos se juega a una hora intempestiva un poco para la liga femenina como las 4 de la tarde la hora de retransmisión habitual en teledeporte son las 12 de la mañana pero se juega a esta hora porque el perfumería esa avenida tenía problemas de pabellón durante la mañana y ante la importancia de este choque pues teledeporte le ha hecho un hueco en su programación para poder ofrecerlo en directo a todos los telespectadores a esta hora efectivamente también un poquito repasando las estadísticas con 12 puntitos pues Giacobu pues es la máxima realizadora de momento a eso añade pues tres rebotes dos en ataque y uno en defensa ahí tenemos a Rojas Ares aquí ahora perfumerías avenida equipo local de azul y con muchas ganas de darle la vuelta a esto es 10 puntos ahora va a dar comienzo el tercer cuarto los primeros minutos de este tras el descanso de este tercer cuarto los primeros minutos nos pueden dar una idea muy aproximada de dónde puede ir este partido ¿no? de si es capaz de meterse de poner presión las jugadoras de Lucas Mondelo o o si bueno pues consiguen distanciarse un poquito más las del Rojas Cázares de momento recupera perfumerías avenida la ayuda de Bonner me tropició que ese fuera el balón por línea de fondo y vamos a ver la importancia de anotar la primera la primera canasta en lo que lo que ya llevamos años o tenemos años llamamos como el segundo tiempo ¿no? que sea tercer o cuarto exactamente cuesta ¿no? el descanso llegas a la mitad del partido que vemos algún año o algún año más que otro ¿no? bueno pues ahí ese balón va a ser va a ser el ataque personal en ataque ahora de la jugadora de perfumerías avenida de Sargay la falta personal de Marta Sargay una de las tres jugadoras que estuvieron en la pasada campaña las que quedan en Salamanca ¿no? en relación a la campaña anterior que experimentó un crecimiento exponencial en su juego cuando vemos la personal de The One A Boner ahí penetró ahí por vio el carril central a Waters penetró y en su intento de taponarla pues la falta personal en el BB de Boner The One A Boner el acoputo manda su un restrito ahí junto a Lauren Jackson se lo ha ganado ¿no? yo creo que sí yo creo que sí mencionamos los números de la francesa 12 puntos 3 rebotes tampoco están mal fíjate los de Sancho Littel 8 puntos y 8 rebotes 8 rebotes la jugadora que ha enchufado el equipo de inicio muy cerquita de lo que damos el doble doble ¿no? normalmente serán doble figuras y tal ¿no? sí es una jugadora proclive a conseguir esas dobles figuras en casi cada partido está de luego cerquita de ello sigue ahora es el equipo de perfumerías el equipo local a falta personal ahora el BB de Sancho Littel parece que se la marcaban a Littel sí ahí está involucrada Lauren Jackson sí le ha caído a Jackson le ha caído a Jackson ¿no? luego le ha caído a Sancho Littel pues bueno consigue ahí convertir Bonner que tiene que ser determinante desde luego para su equipo para perfumerías en ese afán de acercamiento el desplazamiento lateral le va a costar un poquito que bien ha movido que bien ha movido el balón ahora Ross Casares para concluir con ese triple de Laya Palau qué jugadora Laya Palau nos lleva muchos años gritándonos en esta competición con su capacidad para armar esa siniestra que tiene bueno 38-36 ahora 38 después de la canasta de la brasileña Arica de Sousa 3-8-4-8 nos movemos en esos 10 puntos de ventaja para siempre para Ross Casares y ya mía entre Sancho Littel recibe a Water en la media vuelta de Waters qué buena captura ahí de Littel balón hacia atrás hacia Laya Palau había telegrafiado el pase ahí ha estado muy lista está muy lista Marta Fernández para cortarlo recuperó el equipo de Salamanca balón a ver si culmina Perfumerías Avenida segunda opción y culmina bien eso es seguramente lo que quiere Lucas Montelo ¿no? sí controlar un poco el ritmo de ataque de Ross a través de su defensa zonal de ajustes y luego decidir cuando correr o cuando parar se está ajustando ahí de un 2-3 pero ese ajuste ahí vino a Waters y marcó dos puntitos más para Ross Casares es una jugadora de gran calidad 40-50 y experiencia en la pintura y con su altura cuando recibe ahí es muy difícil de parar sobre todo si hay un desajuste como en esta ocasión movimiento se queda corto ese rebote a la Sancho Littel sale con rapidez Silvia Fernández hay personal sobre Silvia Fernández decidió Laia Palau pero ya había señalado la la falta personal de Marta Fernández es ahí en ese momento sobre sobre Laia Palau sí había incluso había también un contacto previo sobre Silvia Domínguez pero finalmente la falta la falta posterior ahí está Sancho Littel va dando ese balón interior para Waters que no consigue culminar sale ahí de Wana Bonner la media vuelta de Bonner se queda corto el lanzamiento y rebote fácil sin problemas para Waters está costando un poquito entrar lo que ha hecho Laia Palau ahí que selección de fundamentos se quedó cortito el intento de nuestra línea 6.75 de Silvia Domínguez y ahora en ese intento de rápida transición la personal que se gana Palau ahí vemos la repetición Isa Sánchez exageró un poco en gesto para pedir falta antideportiva al ser un contraataque que no se le han concedido a la pensando en aquello ¿no? resoplaba pensando en aquello todavía va a perfumerías para acercarse un poquito más en el marcador eso es ataque personal en ataque que bien estuvo ahí Sancho Little para provocar como se quedó quieta como esperó que le ha arrollado a la jugadora de perfumerías para provocar la falta en ataque es la vemos repetida es la típica jugada de jugadora que conoce muy bien a su ex compañera a Erika le está concibiendo el tiro le está dando dos metros Erika de Sousa había caído en la trampa fallando los dos últimos lanzamientos desde cuatro o cinco metros y ahora Sancho Little la ha esperado para para sacarle una falta personal importantísima que la va a llevar al banquillo la bolita se estaba hablando con el árbitro pero bueno se reanuda el juego Silvia Domínguez sube el balón para Ross Casares Sancho Little la entrada de Sancho Little no hay canasta de José no de Murphy perdón de San Murphy no es José la bandeja pero no hubo canasta sin falta personal hoy tenemos la repetición y Murphy es mucho más cómoda cuando cuando tiempo muerto Marta Sargay tiempo muerto parece que se solicitaba abriéndose triple de de Laia Palau y vamos a ver si podemos escuchar a Lucas está bien la división pero Erika está ganando muy bien está muy ganando muy bien miremosla una cosa cuando atacamos zona para yo solo te decía este pivot es tuyo olvídate de esto pero no la puedes dejar recibir es lo que vamos a ver lo que pasó pasó ahora lo que hay que hacer es que esta no reciba línea de pase línea de pase eso es lo mismo tú Deni alternativas zonales después de básquet zona pres acoplada a nuestra zona 3-2 ajustando de abajo de arriba abajo bueno por de nuevo Lucas va a seguir apostando por las defensas alternativas en zona defensas alternativas zonas de ajuste ajustando en función del desarrollo bueno trabajando en esa línea para intentar en salir de esa situación porque estamos prácticamente anclados en una diferencia que os tiene entre los 10 puntos 8-12 todos los 10 puntos de ahí ese es el límite que tiene perfumerías y por otra por otra parte cómo está sujetando esa el partido cómo está consiguiendo esa opción ahora perfecto para perfumerías con la culminación de Rica de Sousa voltó bien por ahí ahora intenta replicar Murphy con ese lanzamiento el rebote largo finalmente es para Silvia Domínguez a los casares 42-51 9 de ventaja para el equipo valenciano ahí está la línea de pases a la tía Luidia Mondelo sí qué bueno ese contragolpe que culmina de esa manera Isa Sánchez 7 puntos a 7 puntos se coloca perfumerías están llevando el partido a donde a donde les interesa Leite el corto y trabajando bien en cerrar el rebote defensivo aspecto básico fundamental fundamental como bien dice siguen concediendo el tiro ahí no tenía claro lo que quería Bonner ha salido ha salido una cosa extraña quedó sin hueco debajo de la canasta ahí tenemos la repetición intentó intentó un pase imposible sí 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 al mismo tiempo forzó la salida un ataque tenemos el entrenador de la eslovaca del equipo de los casares es gran que vemos los tiempos los tiempos que soliciten los tiempos de Lucas Mondelo son los que tenemos reflejado no es porque no queramos ir al de los casares es que bueno pues Jezcova no no es muy aficionada a esto no no dentro de su de su ideario de su filosofía no entra no entra el que se puedan escuchar sus tiempos muertos es una pena no es que seamos nosotros parciales que quede claro el asunto bueno pues 60 Waters ahí la veíamos juega el conjunto Charro Perfumerías Avenida 44-53 9 puntos menos de 5 minutos para que concluya el tercer periodo ese lanzamiento que no ha entrado Jacubu en pista Jacubu en pista esto se traduce en qué en poderío anotador reboteador e intimidador si la primera un 3x1 exactamente a ver ese lanzamiento de Murphy se queda corto rebote para Erika de Sousa pero se ha llevado un golpe Bonner ahí creo ¿no? sí, en la cara se ha llevado un golpe en la cara Bonner y ahí levantaba la mano Laya palado ahí Bonner se ha llevado un golpe en la cara una jugadora una jugadora muy dura una jugadora muy dura pese a su aspecto que es muy delgadita los brazos aparentemente frágil pero es una jugadora dura la temporada pasada padecía una neumonía y salió del hospital para viajar cuando jugaba en Rivas a España participar en la Copa de la Reina ser la MVP y darle a Rivas el primer título de su historia precisamente jugando un gran partido contra Perfumerías Avenida fue el último partido oficial que perdió el Perfumerías Avenida antes de encadenar esa maravillosa serie de 38 partidos seguidos que le dio aparte innumerables títulos una puerta de entrada hacia la historia del baloncesto español y de su club el Perfumerías Avenida sí, se ha perdido su carrera profesional su carrera profesional en Estados Unidos en el Fénix el Fénix Mercury hasta pues este mismo año de hecho también también llegó en el último momento antes de disputar la Supercopa Nacional hace unos meses lesionada jugó con una lesión en un brazo y también fue determinante para una jugadora con determinación sí, sí, sí para darle el título a Perfumerías Avenida ante su ex equipo el Rivas de Amaya Valdemoro exactamente hemos visto falta personal de Yacubu ¿no? sí, sigue lo cual es una una situación hasta rara ¿no? porque lo suyo es lo que le haga falta personal ¿no? Sigue Perfumerías Avenida sigue sigue recortando y sigue explotando si te fijas el carril central para iniciar todos sus ataques a través de a partir de un bloqueo en este carril y con las jugadoras exteriores sobre todo Isa Sánchez penetrando y buscando faltas o volar balones bien 46 53 a 7 puntos de nuevo se coloca el equipo de casa manteniendo esas diferencias punto puede ser este un punto de inflexión tres minutos y medio para llegar a bueno pues a último cuarto ahí está jugando Murphy Silvia Silvia penetra quiere asistir ahí a Isa y Murphy finalmente no le llegó el balón y ahí ahí tuya mía como se lucha por cada balón la repetición sí habíamos visto como después de canasta el Perfumerías Avenida está haciendo una zona presionante toda la pista luego se repliega en una zona 3-2 y que la verdad que ha provocado un auténtico cortocircuito en el ataque del Ros Casares y le ha dado una posesión importante para seguir acercándose en el marcador a ver se la juega de 3 largo no entra ese lanzamiento tomó esa determinación Bonner sin acierto tenía margen había tiempo para elaborar un poco más la jugada ¿no? sí cuando has estado tanto tanto tiempo remando para intentar acercarte al rival la precipitación es uno de los bueno como lucha Murphy por el balón como lucha Sam Murphy por hacerse con el balón y al final no ha conseguido ganasta pero sí falta personal ahí tenemos la repetición entre Bonner y Sousa no han conseguido capturar ese balón cerrar el rebote el rebote la falta de America de Sousa faltas personales pues mira Sargay está al borde de la eliminación con 4 por parte de las de casa y luego con 3 faltas personales con 2 casares hay 2 jugadoras con 3 faltas que son Palau y Besselac esto es Mandelo que pide aclaraciones ¿no? sí veía que se había terminado la posesión 24 segundos bueno o sea Murphy Waters balón atrás Silvia balón interior ahí se revuelve Giacobu laza una pedradilla lo que le pone el balón en bandeja de nuevo al equipo de Salamanca bueno la zona pedrada también por la buena defensa que que está haciendo el equipo de Lucas Mandelo los errores no llegan tampoco porque sí ¿no? y por tanto han conseguido parar la producción de un Ros Casales que había empezado el partido como un cohete ahí pierde finalmente Antoña el balón sí ahí tenemos la repetición como Giacobu sí ha salido fuera y vemos como claramente no es que pisara la línea es que venía de fuera venía de fuera ¿no? ahí está Silvia Domínguez ex en perfumerías la prueba ella había personal previa sobre sobre Silvia hasta Waters la falta personal de de Fister ahora vemos la repetición con la personal cometida por Alison Fister ahora que viene de Faragoza como tú dices la temporada anterior van 5 en Faragoza ahí está Silvia la línea tiros libres 46-53 46-54 perdón 55 Silvia Domínguez que es una otra clásica del baloncesto español pese a su juventud ha ganado los campeonatos de España de todas las categorías desde bien pequeñita son 9 puntos de nuevo y es que parece que cuando se acerca un poquito más el equipo de casa el equipo de Salamanca pues vuelve a le dan un pequeño acelerón ¿no? y esas diferencias con los 10 puntos es como una barrera de la que le resulta imposible bajar a perfumerías avenidas y cuando se acercan al rival parece que a ver lanzamiento de 3 cómodo pero no entra balón de nuevo para perfumerías buen contra golpe buena finta pero mala resolución de Fister parece como si se le hubiera escurrido un poco el balón al hacer el lanzamiento fácil bajo el aro había hecho lo más complicado sí ahí tenemos una repetición del rebote y luego de la falta personal de Murphy Alison Fister que es licenciada en económica por la Universidad de Harvard ahí es nada ¿no? convirtiendo el primer tiro Alison Fister experiencia profesional en Los Ángeles en Indiana Alison Fister en Francia en Francia tuvo muchos años donde creo que conoció a su marido Dani Strong del que hablábamos antes exjugador del León de la Becobaro y del Fuenlabrada de la Liga Andesa claro y estuvo en Valencia los casales en la temporada 2006-2007 ahora la hoy jugadora del conjunto Charro balón para Silvia Domínguez el resultado y lo tienen 48-55 7 puntitos menos de medio minuto para afrontar el último cuarto de los 10 minutos decisivos en la jugada de 3 Silvia canasta triple de Silvia Domínguez que vuelve a llevar la diferencia hasta los 10 puntos 48-58 veíamos en el plano de los aficionados del Ros Casares estos son dos de los equipos que arrastran aficiones allá donde van a jugar con toda la réplica ahora no hay canasta y tampoco por parte del Aya Palau en ese lanzamiento lejano culmina el tercer periodo y estamos como a cabo el segundo con 10 puntos parece que mantiene el Ros Casares esta diferencia ahí veíamos el intento del Aya Palau que es una jugadora realmente especialista en meter estas canastas desde el centro de la pista hay que recordar en el pasado Eurovásquez de Polonia que consiguió algo increíble cerrar el descanso y el partido anotando una canasta desde su propia pista en un Eurovásquez que no es de muy buen recuerdo para la selección española pero la vida sigue y mañana hay un sorteo para el preeuropeo el preeuropeo exactamente que se celebrará del 15 al 30 de junio de 2013 y en el cual pues España puede compartir grupo con selecciones tan potentes como Lituania Montenegro Bielorrusia Hungría la verdad que va a estar va a ser otro bonito reto complicado el asunto pero bueno hay que estar ahí hay que estar ahí España pues puede volver a hacer el magnífico papel y también algunas acciones de este periodo que ha concluido salió la cadena de Sousa de Sancho Little Van Gópez esa transición culminada con la bandeja de Isa Sánchez que podía ir el ánimo de el ánimo de la afición había dado cuenta de lo complicado que resulta es sin duda pues el partido más difícil para ambos clubes de la liga española en la competición europea pues Casares se mantiene ahí a la frente de su grupo tan solo una derrota especialmente ante el Praga ¿no? de Ana Montañera pues sorprendente aquel trasped del Ross Casares en casa además en la uncia en la fronteita ¿no? la fronte de San Luis bien ahí juega en este primer ataque el equipo local buen rebote ofensivo pero si hay segunda opción difícil que haya una tercera opción rápida transición que culmina la francesa Yacubu que lo celebra como una auténtica estrella y no es para menos porque dar una jugadora de su altura y de su peso correr como lo estamos viendo en esta repetición y superar a una base que la ha tenido que intentar parar en falta dice mucho de las posibilidades que tiene una jugadora como esta la venta barrica de Sousa además el adicional que aprovecha también la francesa son tres puntos los tres primeros puntos del partido para Ross Casares 61-48 y se dispara 13 puntos arriba Ross Casares para las de Natalia Escoba a ver Ramone un poco pasada ahí con ese apoyo en tablero Silvia Domínguez de la prisión ahora que intenta ejercer Perfumerías Avenida sale sin problema Palau consuma la mitad de la posesión ahí está Laya Palau bloqueo intentaba ir a continuación con Jacobu ese balón que abre para el lanzamiento que convierte de esa manera Llana Vesela 15 puntos 15 arriba Ross Casares los determinantes pueden ser estos primeros minutos del último cuarto si porque Perfumerías Avenida ha llevado un desgaste sobre todo psicológico todo el partido intentando remontar y si en los primeros minutos de este cuarto decisivo Ross Casares amplía un poquito su diferencia puede puede cerrar el partido antes de tiempo está Jacobu la segunda persona sobre la brasileña Liga de Sousa que tendrá un par de opciones desde la línea de personal vamos ahora en 15 de ventaja para el ciudad Ross Casares de Valencia a la brasileña en la línea tiros libres falló el primero es fundamental para una jugadora interior estar acertada de tiro libre porque te da una seguridad al resto de jugadoras deben ser las que más van a a esta línea como en la anterior cual ha demostrado Jacobu bueno difícil tarea tiene por delante Perfumerías Avenida con 14 minutos abajo 8 minutos y medio por jugar el Casares la verdad es que está dando la sensación de ejercer un control de la situación importantísima manteniendo diferencias digamos ese lanzamiento triple triple y encima pues hay acierto desde el perímetro que más quieres ¿no? si porque les han estado concediendo el tiro durante casi todo el partido y la verdad que ahora están jugando bastante cómodas y si la vaya Palau se enchufa y empieza a notar desde la línea de tres puntos algo que no está haciendo el Perfumerías la transición que culmina de esa manera Jacobu y me parece que esto va a dar paso a un tiempo muerto inminente por parte de Lucas es modelo porque la diferencia se está disparando ahora hasta los 17 puntos 49-66 y segunda bandeja casi consecutiva que te anota en contraataque la 5 del equipo del equipo rival no hayamos contabilizado los dos últimos puntos el resultado es muy amplio ¿de acuerdo? entonces vamos a jugar un poquito más vertical vamos a jugar con cuernos con uno abajo y con cabeza pero tenemos que desde el primer mano a mano desde el primer mano a mano dividir y apoyar vamos a cambiar en todo ¿vale? tú, tú y tú cambiáis en todo y al final tú, tú y tú you, you y you ¿ok? al final de posesión cuando se esté acabando la posesión cambiamos todas vamos a intentar transitar ¿de acuerdo? todavía se puede pero no hay que cometer errores ¿vale? ¡vamos! los ánimos de Lucas Mondero todavía se puede hombre sabe dice que el resultado es muy amplio es lo primero que ha dicho no cabe duda vamos a cambiar en todo pues vamos a cambiar está claro que vamos 19 abajo está pensando Lucas Mondero pues hay que cambiar hay que cambiar intentar algo que pues a todos ¿no? nos antoja muy complicado tú tú y tú me ha dicho y como el Tomacuna no ha entendido pues bueno you, you y you ¿no? todo muy afinado ahí Lucas vamos a ver yo creo a partir de ahora juego mucho más rápido el perfumería se venía en ataque atacando uno contra uno a sus defensoras en los primeros segundos de posesión y luego con cambios seguramente defensivos en los bloqueos en los bloqueos del Ros Casares y vamos a ver si así consiguen volver al partido aunque va a estar muy difícil porque como dices el Ros Casares está dominando con claridad y ahora además tienen la oportunidad de abrir una nueva brecha en el marcador de momento a los 60 puntos ha habido una antideportiva ¿eh? ¿no? sí antideportiva Silvio Dominguez además ha notado los dos tiros libres más mala posesión ahora para las jugadoras de Heccova Natalia Heccova Silvia Dominguez 21 puntos arriba para Ros Casares y está en esos números ahora mismo quedan 7 minutos y medio por jugar pero está con 49 puntos perfumerías es decir en cuanto eso habla de la defensa ¿no? de la que hemos venido hablando como la mejor defensa de la competición pero debajo con una media deja de estos equipos por debajo de la media de los 60 puntos ¿no? por debajo de los 60 vamos es la clave una de las claves de las que hablábamos al principio del partido y cuando un equipo como el Ros Casares tiene una plantilla tan física si están concentradas y aplicadas en defensa con tres jugadoras prácticamente constantemente tres jugadoras grandes sobre la pista acaban ahogando a cualquier rival que no esté muy inspirado eso es Ann Waters y ahora ya para lao saca ya Silvia bloqueo de Waters algo más ahí sí ha habido ataque de Waters había dicho algo más pues sí ha habido algo más ha habido finalmente ataque de Ann Waters y recupera por tanto el balón perfumerías esa avenida aunque ya la distancia se nos antoja larga sería casi milagroso que consiguieran volver a meterse en el partido las armantinas pero lo van a seguir intentando estaba ahí Jacobu que recibió directamente una asistencia no programa Ann Waters balón para la francesa Jacobu se queda corto en su lanzamiento el rebote largo es para Ross Casares que cayó a Besselar Silvia Domínguez y ahora pues Ross Casares va a jugar sobre sobre la posesión al límite de la posesión que transcurra el tiempo la media vuelta de Jacobu bueno en fin no vamos a decir nada más que no hayamos dicho de la capacidad de la jugadora francesa ahí la tenemos el tiempo muerto de nuevo pasándoselo en grande desde luego disfruta de ello disfruta contagia a sus compañeras somos un equipo y ganamos y perdemos como un equipo y vamos a intentar ganar hasta el final con nuestro estilo y con nuestro plan ¿de acuerdo? no dejemos de ser equipo seguimos atacando vertical bien Marta pero luego quiero apoyos una salida de balón para tiro o una continuación de pivot ¿de acuerdo? no nos borremos no nos borremos del partido ese es nuestro objetivo y nuestro reto este partido no ha acabado y el jueves a Italia no nos borremos del partido vamos chicas bueno pues yo creo que huelga cualquier comentario más que pueda enseñar ¿no? si 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 Lucas Mondelo ha cambiado el tono totalmente de su discurso ha tenido que solicitar un tiempo muerto que claramente ha sido para dar un toque de atención a su jugadora y como mínimo empezar a trabajar ya de cara al otro gran objetivo del que hablábamos durante la retransmisión que es la Euroliga y el partido de Italia la semana que viene exactamente pues una compromiso en la Euroliga el partido está complicado está realmente difícil eso es lo que ha venido a decir Lucas pero desde el punto de vista anímico desde el punto de vista psicológico bueno en esa frase somos un equipo se resume todo es decir hay que ganar y perder hay que saber ganar y perder exactamente muchas veces es mucho más difícil saber encajar una derrota que digerir una victoria nos falta personal ahora de Batsda gana Batsda la húngara ahí tenemos a Natalio Escobar que va a sumar su primera victoria contra contra Luca Mondello contra el Tecumerías Unidas que ha llegado a Valencia balón para Jakubu bueno como rebaña cada balón y además como culmina si ya ha cogido autopistas ya la MVP de la semana en la jornada y va a ser muy difícil que se lo arrebate porque está en estado de gracia candidata número uno ahora sí ahora la canasta de Luz y Pascua para Perfumerías Avenida que supera la barrera del medio centenar 51 puntos 74 en los casares este último corte ha sido fundamental y es un poco pues lo que hablamos cantilla sobre todo profundidad de banquillo llegamos a los últimos 10 minutos el desgaste no solo físico sino psicológico de estar ahí de luchar de ver que esa barrera de los 10 puntos es inasumible es infranqueable una y otra vez pues 15 minutos se apaga ¿no? al final ¿no Pico? sí sobre todo la superioridad física la superioridad física recuerda un poco y estando además tomando a Jacobu como elemento común al España-Francia del Eurobásquet del pasado verano en el que la selección española hizo tres cuartos sublimes ante un equipo de otro nivel casi como Francia físicamente y cuanto más cerca estuvo y se puso dos puntos por delante en el último cuarto llegó la diferencia física el desplome de la selección y el paso adelante la quinta marcha de la selección francesa en aquel en aquel partido Jacobu también fue una jugadora determinante y cuando un encuentro se rige por estos parámetros físicos pues este tipo de jugadoras marcan la diferencia bueno va a intentar ser un equipo hasta el final como decía Lucas el perfumería esa avenida se queda corto ese lanzamiento ahí quien puede con Jacobu casi nadie la haya apalado ahí juega Jacobu se la juega de tres también porque no ¿no? se nota que no lo suyo quizá ¿no? está crecida está crecida tira besos al público tira besos al público se ha visto sola ahí vamos a intentar redondear una jornada magnífica ¿no? no convirtió juega la perfumería ha habido personal de Bésela Bésela que es una jugadora con unas posibilidades infinitas y que a mí personalmente siempre me queda me quedan las ganas de verla dar un paso más quizás al estar en un equipo de estrellas como el Rosca Sare no brilla como lo haría a lo mejor en otro equipo la estrella podría ser ella ¿no? la estrella en un mismo firmamento a veces no brilla del mismo modo ¿no? sí sin duda será uno de los grandes retos de Rosca Sare y de Escobar esta temporada el saber lidiar y administrar los egos de un equipo en el que prácticamente hay 10 estrellas bien 52 76 son unos cuantos puntos ya 24 puntos de ventaja para Rosca Sare en 4 minutos poco más de 4 minutos de partido Laia Palau se va a resolver el duelo en beneficio de Rosca Sare va a sumar su octava victoria decíamos al comienzo de la retransmisión que ambos equipos llegaban a este punto de la competición la primera vuelta de la liga regular pues pone va a ser impecable 7 y 7 7 victorias 7 partidos pues uno de los dos tenía que sumar su primera derrota y le ha tocado el turno al equipo de casa quizá la diferencia este de ciclo entre un equipo y otro ciclo de forma sea este en que Perfumerías Avenida tuvo que aumentar un poco sus plazos su exigencia en el inicio de temporada para competir y ganar los dos títulos de Supercopa Europea y nacional y ahora le ha venido un poquito están empezando un poco a levantar el pie del acelerador para llegar a la cita sobre todo de la Copa de la Reina en su mejor momento mientras que el Ross Casares no ha tenido esa prisa por competir tan pronto y ha podido ir poco a poco y llegar ahora mismo a una velocidad de crucero claramente superior a la de su rival la falta sobre Sancho Littel dispone de lanzamientos tiros libres ha habido ahora pasos ha habido ahora pasos así que 1, 2, 7, 9 claro sí pasos de de Lauren Jackson así que balón para Perfumerías Avenida menos de 4 minutos juega el equipo de Salamanca Marta Fernández circulación de balón por el perímetro ahí roba la cartera Llana Beselá intenta salir con rapidez la haya apalao balón para Jackson desde el perímetro no creo que ha sido de 2 ¿no? estaba dentro me parece bueno pues magnífica la ganasta de Lauren Jackson miramos ahora 5, 2 8, 1 efectivamente ganasta de valor doble está rica de Sousa la brasileña cambio de orientación vuelve a leer bien aunque sepa se iba muy telegrafiado besela muy atenta en ambas ocasiones se la haya apalao y ahora pues con 3 minutitos por jugar y con esa diferencia que roza los 30 puntos pues bueno jugando a a mantener la que esto se acabe Sancho Little ha habido falta personal ese balón que iba hacia Jakubu de falta personal sobre Sancho Little la internacional española es curioso como un equipo como el Ross Casares cuyo hecho más noticiable esta temporada ha sido la llegada masiva de estrellas internacionales en este inicio de temporada las 3 jugadoras clave casi están siendo 3 españolas Silvia Domínguez Laya Palau y la que acaba de fallar de tiro libre Sancho Little Sancho Little si bueno eso es eso la bien la calidad es un dato positivo también si sin duda las 3 jugadoras internacionales pues están a un muy buen nivel se ven que ya se marchó fuera ha recibido ahí un golpe de Sancho Little impactó con la con su rodilla Faisenet 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 si hija de el mítico Jordi Faisenet jugador de Manresa vitor 43 Cáceres conseguió la canasta mítica canasta que le valió al Cáceres para ascender a la liga a la liga CB a principios de los 90 exacto la canasta de Jackson dos puntitos más y también Perfumerías no va a ser una excepción en cuanto a ese rendimiento ¿no? el trabajo defensivo por parte de las valencianas cincuenta y tantos puntos pues cincuenta y dos puntos al ritmo al que está Perfumerías con 83 puntos en sus promedios atacantes ¿no? Ros Casares si es que Ros Casares asusta por verla al ver la diferencia por la que está ganando los partidos en las últimas semanas sí, sí tenía un test de primer nivel en Estambul en la cancha que albergará la final a 8 de la Euroliga ganó por 30 puntos albergará la tasaray albergará la tasaray exactamente en España pasó por albergará la tasaray ganó por 30 puntos en cancha turca frente al equipo que ocupa la segunda posición en su grupo ¿eh? o sea que no es que esté abajo en el grupo ¿no? está ahí exactamente y uno de los grandes equipos que decíamos anteriormente de Europa en cuanto a presupuesto y ambición en la presente temporada pero es que en la liga española siguen en un ritmo similar arrasaron a Onda Rivia la semana pasada con las cámaras de teledeporte también en directo y pasaron por encima en Europa de su siguiente rival que pase el siguiente y les ha dado lo mismo que venir a Salamanca que han conseguido o están a punto de conseguir una diferencia de puntos espectacular es todo un espectáculo la francesa es todo un espectáculo muy mediática ¿no? además en Salamanca creo que han ha dado una vuelta de tuerca nueva para aumentar la rivalidad entre Salmantinas y y Valencianas después del partidazo que ha hecho Waters que ha perdido el balón finalmente este es para Perfumerías Avenida lanzamiento exterior coca tabla mal desequilibrado balón que le cae a Laia Palau no tiene prisa menos de dos minutos voy a jugar por sobre la posesión ahí están Waters para ayudar en el bloqueo lanzamiento de exterior de Besselán se queda corto sin embargo el rebote es para Little no Besselán hay que dejarla ya Palau recibe la presión ahí la marca de Isabel Sánchez balón interior y la culminación de Anne Waters 86 puntos Ross Casares y pocos pocos partidos del pabellón de Wiesburg se puede llegar a un minuto final con tanto silencio en las gradas no todos los días viene Ross Casares no todos los días pasa el Ross Casares como ha pasado ha pasado sí ha pasado esa arrolladora máquina ataque sí la persona de ataque para llama Besselán la jugadora checa ahí está arrollando la jugadora que al gobierno ayuda de Fister es la checa que se siente en el banquillo nuevo triunfo octavo triunfo van los Casares que ha roto ya esa racha de seis derrotas que sufrió en sus enfrentamientos a Perfumería Sabanilla ha comenzado esta temporada de otra manera dejando patente lo que en teoría estaba sobre el papel también sobre el parque sí aquello ya fue historia el 6-0 y ahora esta temporada el contador se ha puesto a cero y ya no ya es un 1-0 a favor del Ross Casares que se queda en solitario al frente de una clasificación en la que el Soyer Bondía está actualmente en una sorprendente cuarta posición después de haber vencido ayer en el primer partido de esta jornada al Jopisa Ciudad de Burgos claramente además por 60-84 en cancha de la burgalesa hay que decir que el entrenador del Soyer Miguel Méndez es el hermano del gerente de Perfumería Sabanilla Carlos Méndez una institución ya al frente de este club unos cuantos unos cuantos años ya al frente de la gerencia de la secretaría de Perfumería Sabanilla del equipo de Salamanca vamos patrocinios a lo largo de estos años hay una nueva canasta de Lauren Jackson la australiana que sigue sumando oye está sumando ahora unos cuantos puntitos este es su octavo punto ha sumado mucho y hacemos un rápido repaso mira estamos ya en ese doble ese doble doble 21 21 puntos Jakubu cuando esto haya acabado 10 rebotes la francesa y 11 y 11 Sancho Littel 11 puntos 11 rebotes la última acción del partido y el triunfo claro contundente de Ciudad Ros Casares 89-53 podíamos prever en principio victoria de Ros Casares pero podíamos prever Kiko esta diferencia 82-55 tomándose estos últimos puntos hombre sin duda ha sido una diferencia excesiva y sorprendente aunque quizás sorprenda menos si analizamos la clave de la defensa que el Ros Casares ha conseguido realizar sobre de Guanabone la estrella del perfumerías avenida y una de las mejores jugadoras de Europa que se ha quedado en 6 puntos y 6 rebotes algo totalmente inusualual en una jugadora que era la que disfrutaba de la mejor media anotadora de todas las que estaba hoy sobre el parquet pues muy deportivamente la afición que se ha dado cita en Winsburg y que esperaba pues partidazo de las suyas esa hazaña de poder ganar a la mejor plantilla bueno de la competición española y de la y una de las de Europa indiscutiblemente no sé ya si la mejor pero desde una de las de Europa a las dos tres europeas sin lugar a dudas y creo que vamos a tener la oportunidad ¿no? de poder escuchar las palabras en principio del técnico sería interesante ¿no? escuchar al entrenador de perfumerías avenida Lucas Montello nos da la sensación la verdad sobre todo cuando dijo verdad cuando dijo Lucas pero creo que vamos a escuchar primero a la jugadora de de Ros Casares Alaya Palau perfecto un resultado para nada bueno este pabellón siempre es muy complicado es un infierno o sea que nunca son partidos fáciles bueno creo que llega un momento que hemos roto el marcador y hemos seguido nosotros hemos seguido trabajando creo que estamos en un muy buen momento y bueno también para ellos es complicado cuando ya te alejas mucho pero bueno yo creo que eso tampoco nos refleja lo que en realidad la distancia que hay entre los dos equipos inyección de moral de cara a Lituania inyección de moral para lo que queda de temporada porque bueno los Ros Salamanca ya sabemos que bueno son clásicos y determinan mucho la temporada como va a ir sobre todo los estados de ánimos y para nosotros es muy importante poder venir aquí y conseguir esta victoria bueno no sé si aparte este pabellón ha sido como una olla presión quizá para vosotros ha sido súper difícil bueno estos partidos siempre son muy emocionales esto será complicado o sea que hay que mantener la cabeza fría 40 minutos gracias Laya hasta luego escuchamos a Laya quizá ganar por esta diferencia bueno no se lo esperaban tampoco lo esperábamos y que que es una inyección de moral para el próximo partido en Lituania yo creo que ha sido clara y contundente es una inyección de moral de cara a la temporada en su conjunto ¿por qué? pues porque hemos ganado a Perjugoría Salida hemos ganado al clásico rival al que la temporada pasada nos dejó el castellero yo creo que ha estado muy bien como siempre Laya la tiene muy bien amueblada y ha reconocido que esto va a ser muy importante de cara al futuro del equipo porque esto es como un Madrid-Barça de fútbol media temporada depende de ganarle al eterno rival y te da un flu de moral que te ayuda luego a afrontar los partidos de otra manera aunque también ha estado muy bien parando un poquito la euforia y diciendo que todavía queda sí, sí por supuesto la competición y ahí veíamos el desglose de cuartos el desglose de parciales el último llamaba la atención el 7-31 la diferencia física de la que hablábamos y la defensa del rostre ha conseguido por circuitar el ataque del Salamanca del último el último cuarto dejarlo en 7 puntos y aprovecharse del bajón así que bueno pues nada recuerden la victoria clara contundente del favorito en principio en este partido por más de lo esperado 89-55 ante el Perfumerías Avenida ganaron las valencianas en el clásico esto ha sido todo un saludo buenas tardes un saludo